¡Ay! ¡Qué tristeza siento en mi alma cuando me encuentro muy lejos de ti! Yo lo que quiero es estar siempre a tu lado y nunca, nunca alejarme de ti ¿Cuánto te quiero, muñeca preciosa? ¿Cuánto he soñado nomás con tu amor? Suspirando por verte de nuevo y besar tu boca con loca pasión En mi pecho llevo la esperanza De que algún día mía será Y ya luego seremos felices Al unir nuestro amor al pie de un altar En mi pecho llevo la esperanza De que algún día mía será Y ya luego seremos felices Al unir nuestro amor al pie de un altar Y ya luego seremos felices